Vamos con la información de seguridad de la zona norte con el resto de Torres, adelante con el reporte, buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, el peruano va a contactar al auditorio de Luz Noticias, comentarte que esta mañana se registró un trágico accidente que cobró la vida de una mujer y es que el presunto responsable que los chocó, pues los chocó preguntoamente dejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, quien falleció fue identificada como Ana María Ávila Moreno de 25 años de edad y su compañera, quien resultó con lesiones en tórax y otras partes del cuerpo, fue identificada como Verónica Ruiz, ambas radiooperadoras de la base de taxis. El chofer del vehículo de alquiler responde al nombre de Carlos Rodríguez, quien también resultó con lesiones. Él y la radiooperadora fueron auxiliados por los paramédicos de Cruz Roja y trasladados a un hospital. Este accidente se registró esta mañana en el cruce de la calle Ángel Flores y la avenida Benito Juárez del sector centro de Los Mochis, mientras viajaban a bordo de un vehículo de alquiler de la marca Volkswagen, línea Bento de color gris con placas de Sinaloa, marcado con el número económico 499. Fueron impactados por un chofer de un vehículo Honda Civic de color gris, procedencia extranjera. Y es que presuntamente al llegar al cruce antes mencionado, preguntamente el joven que conducía el vehículo Honda se pasó el alto, viajaba a exceso de velocidad, según se dijo, y en estado de ebriedad se pasó el alto, provocó que el taxi volcara al momento de volcar una de las jóvenes que viajaban en el asiento trasero, se salió del vehículo y finalmente al caer el taxi volcado, pues le cayó encima, lamentablemente perdió la vida en ese mismo lugar. El chofer, según se dice, el chofer de inmediato pidió ayuda por el mismo radio que traen ellos, pidió ayuda a sus compañeros, llegaron de inmediato, y bueno, pues incluso al llegar fueron ellos quienes detuvieron al chofer presunto responsable, ya que el joven al percatarse que una de las mujeres había perdido la vida, intentó darse a la fuga, sin embargo fue detenido. Posteriormente los elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar y bueno, acordonaron el área y en este caso el médico de la misma corporación le hizo el examen a este joven, el conductor presunto responsable, quien resultó con tercer grado de alcohol en su cuerpo, y bueno, incluso llamaba la atención que en el lugar José todavía daban algunas latas de cerveza precisamente llenas, al parecer pues tras el choque salieron también proyectadas de este vehículo en el cual viajaba el presunto responsable. José, es la información. Bueno, gracias Ernesto Torres, muy buenos días. Gracias.